Y bueno, aquí seguimos de nuevo y ya tenemos la tortilla frita. No se va a topar la mano. Ya tenemos ahí la tortilla frita y la Dani, pues aquí está, preparando un chile. Espere, es que me voy a dejar más para atrás para que salga. ¿Va a buscar más para atrás? Más para ahí, así está. Ahí está la Dani preparándose un chile, puro, puro chile, dice. Sí, solo le vamos a echar un poquito de limón y sale. Ahí está. Va el Saúlito a grabarlo de aquí, mire. De aquí vive bien bonito. Y chamoy. ¿De qué, mire? Y chamoy. 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 No hay chamoy. Voy a traer un limón. Y no. Ahí están en la cubeta. Así es de que ya nuestra sopa ya está. Miren. Ya la sopita ya está. Esta sopa ya viene lista, preparadísima. Ya no hay que. Yo no le he hecho nada, 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 nada más. Porque ella ya viene ya súper preparada. Entonces así es de que ahora pues la vamos a sacar ya y la vamos a dejar ahí que se enfríe un poco. Y nosotros vamos a seguir. Ahora yo voy a ocultar mi bebé aquí. Vaya, Mateo. No, mi amor. Usted es mi otro bebé, pero ella es mi bebé también. Así es de que voy a seguir. Aquí vamos a seguir con el proceso aquí. Vamos a echar un poquito de aceite. ¿No le vas a echar cebolla? No. Dice que no. Yo decía que sí. Ajá. Pero no. Así que no. Así de que. Es la tortilla va a llevar cebolla. Y también le está agregando limón. Le vamos a agregar la cebolla. Y le vamos a echar dos limones y ya. Uy, y ya don Mateo. Y le vamos a echar un poquito de chile. Y cebolla. Y cebolla. Y cebolla. Y cebolla, ¿no Mateo? Ahí está. No, yo no voy a querer deje chile, Dani. ¿Qué dice usted? Ni yo. Yo voy a querer deje salsa. Pero parece que hago salsa. Es que le echamos. ¿Nos acuerda? Parece que hago salsa. ¿Qué dice? Ay, yo espero que le quiera el chardón que yo. ¿Qué dice? Vamos, vamos. Me falta algo. También huevo. Y el. No. Y el. Pues aquí ya tenemos. Vamos. Aún. Grábelos bien, bebé. Quita la salsa. Y. Vamos a revolver ya la tortilla aquí. Ay, creo que lo mismo me va a dar porque. Por la cacerola. Me lo eché todo. Entre más, más bueno. Y allí le voy a echar eso. No, hombre. Ah, no va. Ah, no, parece que. Ajá. Así lo mismo agarran. Yo creo que era. Más grande. Ajá. Solo que aquí es más hundito. Este es más desplayado. Y esto doradito se lo vamos a echar. ¿Por qué hicimos tantas tortillas? Porque hasta mi tío. Ajá. Y porque usted dijo que iba a querer mucha tortilla. Porque ayer no me llené. Ajá. Ayer hizo. Dijo, ahora dijo, hagan bastante tortillas. Dijo, porque aquel día no me dejaron. Dijo. Pero él quería decir que no se había llenado porque él quería más. Y harán poquitas tortillas. Ya. Así es de que, pues, ahorita le vamos a echar el queso. Déjate. Ya van a ver. El queso. ¿Va a bañarse, hijo? ¿Va a bañarse para que ya esté? Este es queso común. Con hormiguita anduve, quítemelo. Este es queso común. Es queso chiclado. Ajá. Y queso chiclado. Este niño, pues, de barrancó este bolado. Vean, ahí ya le está Mateo. Vean, ya le he hecho el queso. Ya te he quebrado las patas, Mateo. Sí, miren. Bueno. Solo eso lo vamos a echar. Yo creo que es suficiente. Todo. No. Va a quedar, pero... ¡Riquezimo! ¿Ah? Me quiero agarrar la cremita. Sí, fíjese. Pero no anda cola. Ahora le vamos a pegar una meneadita. Menealo. Menealo. Menealo, menealo, menealo. ¡Ah! La tortilla. Iba a bailar, iba. Sí, vamos a... A moverlo. Ya van a ver cómo va a ir quedando. Como les digo, esto es a opción de carne y bien. Si usted le quiere echar tomate, si usted le quiere echar otra cosa. Y es opcional lo que le quieran echar. Si ustedes le quieren echar queso rallado, queso duro, le pueden echar de ese. Sí. Pero como nosotros ahora no tenemos de ese y teníamos... Achiclado. Achiclado. Pues entonces, déjelo. ¡Achiclado! Y así nomás, así nomás, así nomás, así nomásito la vamos a hacer. Con solo estos ingredientes. Queso, tortilla que es la principal, el queso, cebolla, chile y la sopita. Es que esas sopitas así se compran y al querer se prepara. Al querer uno prepara la... Sí, también se puede. Como una salsa, ¿verdad? De tomate, así. Pero ahora le voy a echar todo el queso. Sí. Para que quede. Rica, para que la vean allí y se vea apetitosa. Y la puedan preparar allí. Es algo muy fácil de prepararla porque, como les digo, la sopita se compra. La sopita se compra, la tortilla se fríe con tomatito, cebolla, chile y el queso. Y ya de allí, miren, perdí la cuchara. ¿Cuál? ¿Carrón? Bueno, bueno, bueno. Miren, aquí está la sopita. Miren qué rico. Y así me quedó el chile. Esto es el chilito, los limones y un poquito de sal que le eché. Y está rico. Y está rico. Miren, Dani. Yo sé que se le va a antojar, yo sé que no es profesional, como pues ahí me dejaron en un comentario. Que para ver videos, dije que no les iba a decir, pero se me salió. Este, por ahí vi un video que decía, por cierto, hasta el nombre le voy a decir, el amigo Ciro Camberros. Me dejó un comentario ahí, no, a mí no me molesta, no me molesta para nada. Porque yo sé que la mayoría de ustedes me tienen un gran cariño y un gran aprecio a mí y a mis hijos. Y les gusta ver mis videos. Y él dice que para ver, para ver estos videos de cocina. Pero era un mal comentario, no así como yo les estoy diciendo. Mejor se va a ver este, este video de cocina, pero de los chefs profesionales. Sí, está bien, está bien, vaya a verlos. Yo no le digo este, o sea, a la fuerza vea mis videos. Si usted le nace. Una madre es una madre, Chef. Si a usted le nace ver mis videos, pues gracias a Dios, bienvenido sea mi canal. El que desee de entrar a vernos ahí. Y pues así decía él y digo yo, pues yo no estoy diciéndoles a ustedes que mis videos de cocina, que yo soy profesional, no. Como dijo Mateo, solamente soy una mamá Chef para ustedes, para mis hijos. Solamente para ustedes soy yo la mamá Chef, como dijo Mateo. Sí. Así es de que pues, dice que para ver mis, mejor se va a ver otros. Estos videos que son fatales, dice este, mejor se va a ver los chefs profesionales, dice. Como él ha de saber cocina. Ojalá que, ojalá que, ajá, ojalá que aprenda, haya aprendido a cocinar como los chefs, ¿verdad? Profesional, claro. Yo sé, yo sé cómo cocinar como los chefs. Así va quedando, miren. Porque nosotros a veces, porque nosotros a veces nos ponemos a ver recetas, ¿verdad? Sí. Pero la definición no las aprendemos. Vamos a probar. ¿Cómo está? Está rico. Solo me voy a hacer cocina. Del buen punto. Con una. Así es de que pues, como les digo, yo les agradezco por todos sus comentarios. Que siempre me están dejando ahí. Y no olvide suscribirse. Si usted no se ha suscrito, no olvide suscribirse para que nos ayude a que la familia. Crezca. De Roxana y su familia. Crezca. Bastante, bastante, bastante. Así es. Para que nos salgan más comentarios. Ajá. Para que nos salgan más comentarios. Así que saludos para toda mi gente bella que siempre está ahí apoyándonos. Y no se olvide dejar su like y su comentario. Así que saludos y bendiciones. Saluditos. Saluditos. Saluditos.